Arrancamos esta segunda hora de telediario. No olvide que esta noche la probabilidad de precipitación es muy alta si es de que a extremar precauciones. Porque para mañana viernes también esta lluvia continúa. Esperamos cielo medio nublado en las primeras horas del día con 17 centígrados. La máxima estará alcanzando los 25. Sobre todo en el transcurso de la tarde es cuando la lluvia localmente fuerte nos va a estar acompañando. Y al finalizar la temperatura desciende a los 21 centígrados nuevamente con condiciones de cielo mayormente nublado y la lluvia vigente. Es un breve avance, regresa más adelante, quédense con nosotros. Que extreme precauciones y estas condiciones también se extienden para mañana viernes. Los porcentajes de precipitación son muy altos sobre todo en el transcurso de la tarde. La temperatura mínima será de 17 centígrados, esto por la mañana dejando un cielo medio nublado. La máxima alcanzará los 25 y luego desciende a los 21, donde las condiciones continúan muy, muy favorables para que la lluvia se reporte en un 50%. Esto es el avance del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante. Por lo pronto sea bienvenido, esto es Telediario.